Sí, buenas tardes, quita nuevamente DJ Lemminger, la titín de La Guaira, desde Venezuela, grabando con mi hija Verónica Como pueden ver, la gente que me sigue, que desde hace 3 años está viendo mi display Sigo con los Denon 1200, también con la PC, pero esta vez saqué mi mezclador que tenía Y agregué este Denon MC 6000, que es una máquina porque es controlador MIDI Y también sirve como un mixer analógico, ok? Se puede trabar las 4 vías de mezclador normal, también se puede trabar las 4 con Virtual DJ Pero yo estoy combinando las 2 de afuera con los Denon Y las 2 de adentro con la computadora Y todas pueden usarse simultáneamente de acuerdo a la selección que le hagan aquí en el control Quiero saludar en esta oportunidad, tengo una chuleta por aquí Al amigo Efraín Brown desde México Gracias a la gente de México, yo pude configurar este aparato Muchacho que me ayudó a configurarlo También saludo al amigo DJ Yeyo, el pana Diego allá de Colombia También saludo para el pana DJ Juan La Roca Un venezolano que está en Inglaterra, tiene tremendos equipos también Saludo para el pana de aquí de Oriente, DJ Monstruo Que es uno que ve los videos, aprende y también enseña Ustedes tienen que, lo que están aprendiendo, no pierden la humildad Aprendan y traten de enseñar a la gente Lo que van a aprender y se van a poner egoístas Saludo al pana DJ Franklin Guilarte, mejor conocido como Tata de aquí de La Guayra Que me prestó los cartuchos para los platos de mercado que me compré Dentro de poco vamos a seguir grabando con sus platos También para el pana Daniel Aristilleta, siempre me ha apoyado Tenemos un proyecto por ahí, el pana Daniel y yo Y un compañero de trabajo del aeropuerto, el pana DJ Midwil Muchachos que está empezando, pero se destaca en este género electrónico Que vamos a mezclarito Entonces bueno, Midwil, esto es para ti, ok Saludos hermanito Entonces bueno, la gente que está viendo Vamos a trabajar con los canales de la PC Vamos a poner una musiquita electrónica para ver que se puede hacer con este aparato ¡Suscríbete! 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 Bueno, como pudieron ver una mezcla sencilla Esta aparato se presta para trabajar como les dije anteriormente Con el Virtual DJ o con el Tractor Ya es cuestión de preferencia En esta oportunidad yo nada más he instalado el Virtual DJ de aquí en este Lacto Después voy a instalar el Tractor Lo que pasa que con el Tractor es difícil la resolución tan pequeña Hay que comprar una máquina más grande Entonces bueno, este... Recordando que aquí estamos para apoyar a la gente que está empezando Pueden visitar mi canal Suscribirse totalmente gratis Para que puedan tener acceso a todos los videos Que poco a poco lo hemos mejorado Ya por lo menos... Tenemos unos monitores Que son estos que están aquí abajo Si quieren enfoca, a verlo Pero... Estamos trabajando con este pequeñito aquí No se recibe tampoco tanta referencia por la cámara Pero poquito a poco lo vamos a mejorar Si quieren acerca para que vean el aparato Como les dije anteriormente Por este canal se trabaja el Denos 1200 Aquí tengo una salsa ¿Ves? Por este canal Por este canal El house que tenemos ahí Aquí el otro Y por aquí O sea, pueden trabajar los cuatro a la vez Pueden trabajar cuatro virtual DJ O... Cuatro Denos O dos Denos Y dos platos Es un mezclador Con controlador MIDI O viceversa, ok? Entonces... Gracias a Dios Gracias a todos ustedes Que me han seguido Este fue DJ Lemie de La Guaira Saluda a toda la gente Que no pude mandarle el saludo Porque son muchos Poco a poco los irán anotando Dios me los bendiga Gracias a todos 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 Gracias a todos